hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo este super g black y antes de comenzar tengo un reto para ti he estado subiendo algunas imágenes borrosas otras recortadas que sólo muestran una parte específica del auto y mis suscriptores tienen que adivinar cuál auto están las imágenes debo admitir que me sorprende lo bien que lo están adivinando y es por eso que he preparado una nueva imagen para este vídeo intenta adivinar qué auto está en esta imagen y házmelo saber en los comentarios aceptas el reto vamos a hacerlo y ahora sí comencemos con el vídeo el bugatti chiron es un auto muy potente realmente competitivo en las manos adecuadas por supuesto no en las millas la aceleración y el nitro son bastante buenas pero el manejo no lo es es muy pesado pero espero que disfrutes de las carreras no olvides dejar un me gusta suscribirte y activar todas las notificaciones a ver si esta vez podemos llegar a los 300 likes en un vídeo tengo la esperanza de que algún día lo vamos a lograr que estén bien y nos vemos en mi próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!